Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 20. El silencio se prolongó durante mucho tiempo mientras muchos digerían lo que acababan de ver, pero para aquellos que estaban directamente en la fila para el siguiente combate fue diferente. No podían permitirse el lujo de distraerse con las capacidades de un oponente al que nos enfrentarían. Más bien, era el oponente conocido al que no tenían más remedio que priorizar. Ja, finalmente es mi turno. Reader sonrió, haciendo señas a sus rivales para que lo siguieran a través de la puerta de niebla. Finn, Riberia y las pocas personas que tuvieron el coraje de enfrentarse a Reader después de su exhibición en horario, de repente desarrollaron un caso de pies fríos. Fue al punto que solo Finn y Riberia reunieron el coraje para atravesar y entrar en el mismo campo de batalla arrojado por la lluvia de armas de Chirou. Finn pudo pasar en gran medida debido a su ignorancia, ya que no había sido testigo de la ira de Reader, pero Riberia había pasado para ponerse a prueba. Cuanto más profundo viajaba un aventurero a través de la mazmorra, más duro era el adversario y mayor era la presión. Si no podía superar la supresión natural de Riberia, Riberia concluyó que no había esperanza de entrar a los pisos más profundos de la mazmorra. Además, los dioses estaban observando, incluida la propia Loki. Para cuando Riberia y Finn estuvieron mentalmente preparados, Riberia estaba calentando, dando una serie de golpes y patadas que desdibujaron sus extremidades como si las vieran a través de un filtro. Riberia parpadeó y la confusión se detuvo cuando Riberia comenzó a terminar su calentamiento. ¿Qué nivel es ese? Riberia rápidamente se devanó el cerebro en busca de una comparación precisa con el conocimiento conocido. Basándose en las hazañas anteriores de Reader, Riberia estaba pensando que él era comparable a los niveles 9 de Hera y Zeus Familia, o se atrevía a decir incluso más alto en un nivel 10 inaudito. La expresión de Riberia se agudizó con preocupación y temor. Más allá de la actitud alegre y tranquila de Reader, se ocultaba un monstruo que superaba con creces incluso la impresión que Riberia tenía de Othar. Como tal, Finn, mantente en guardia, advirtió severamente Riberia. La ignorancia sería el mayor obstáculo de Finn en este esfuerzo, y estaba claro que todavía no le había llegado exactamente. Archer Heracles era una cosa, ya que Riberia había notado que Finn estaba increíblemente tenso por el comportamiento opresivo natural alrededor de Archer, pero Reader era diferente. Aunque Reader poseía una divinidad comparable a la de Archer, acercarse a él era mucho más fácil ya que su aura no sofocaba activamente el área. No era como si la intención de Archer fuera imponente, pero uno de los fantasmas nobles de Archer pertenecientes a su cuerpo siempre estaba activo, por lo que no había forma de evitarlo, a diferencia de Reader, que podía convocar y deshacer su legendaria armadura y carro. Mirando a Finn, Riberia vio como su expresión se endurecía mientras tomaba una postura de batalla, pero el nivel de vigilancia no podía compararse con el de Riberia. Después de todo, ella estaba tratando este combate como si ella y Finn hubieran sido sumergidos en un nivel de los pisos profundos de la mazmorra, mientras que Finn parecía estar tratándolo como un combate entre familia. Finlandés. Subrayó Riberia. Correcto, Finn sacudió la cabeza y dejó a un lado el escepticismo dentro de él. Riberia nunca había usado un tono duro a menos que lo justificara. Oí. ¿Alguien? Declaré una hora de inicio. Reader llamó a las expresiones aturdidas de los retadores de Chirou sentados al margen. Rígidamente, las muchas miradas se centraron en Ice, de ojos hundidos, que levantó mecánicamente su brazo. Ella solo se estremeció cuando los ojos de Riberia y Finn se posaron en ella, pero no hubo mucho tiempo para nada más. Miserable, Ice no perdió el tiempo bajando el brazo para comenzar el partido como Reader le había pedido. Inicio del partido. Riberia frunció los labios y le vinieron a la mente varios sentimientos encontrados con respecto a Ice, sobre cosas que no podía simplemente expresar. De todos modos, Riberia se reenfocó. El partido había comenzado y ella se apresuró a reunir la energía divina de su falna. Ella y Finn eran dos de los miembros de mayor nivel de la familia Loki sentados en el límite de los niveles 6 y 7. Ella podría hacer esto. Ella interiormente aplaudió, tratando de reunir el coraje y la determinación para buscar la victoria incluso si las posibilidades eran bajas. ¿Para qué abandonó la aldea de los elfos y no para perseguir sus objetivos? No había manera de que pudiera permitirse detenerse aquí. Con ardiente vigor y voluntad, Riberia se volvió hacia Finn cuando comenzó el partido para coordinar con un camarada que la conocía y confiaba en ella tan bien como ella lo conocía y confiaba en él. Lamentablemente, las cosas no iban a salir como ella quería. Una ráfaga de viento feroz de repente presionó fuertemente contra los ojos de Riberia, obligándola a entrecerrar los ojos. Finlandés. Ella gritó, solo para ahogarse. Las pupilas de Riberia se dilataron estupefactas mientras el cuerpo de Finn retrocedía. Su barbilla se levantó y su estómago se curvó como un camarón, mientras el impulso lo mantenía momentáneamente de pie en su lugar. Un instante después, de repente se desplomó en el suelo, sus rodillas se dieron cuando otra onda expansiva de viento pronto lo alcanzó y sonó en los oídos de Riberia. ¿Qui qué? Su mente no podía alcanzarlo. Para que se generara tal viento, significaría que se debía exhibir un nivel considerable de potencia o velocidad. Riberia se estremeció y reaccionó por reflejo cuando un ruido hizo eco a su lado. Ni siquiera hubo tiempo de girar la cabeza o registrar lo que estaba pasando. Reaccionar por instinto era todo lo que de alguna manera era posible. Riberia alzó la vista y numerosos hechizos y contramedidas surgieron en su mente, pero con la misma rapidez, esos pensamientos fueron descartados. Imposible. Riberia tuvo menos de una fracción de segundo para darse cuenta y afirmar que no. Incluso menos que eso hasta el punto de que fue prácticamente instantáneo. La sombra de un puño se estaba ampliando rápidamente dentro de la mirada de Riberia hasta que toda la visión de Riberia rápidamente se volvió negra. Tenía la mejilla entumecida y la mandíbula floja y dolorida. Peor aún, en el lapso de tiempo que tardó en registrar el dolor, una sensación de inercia la asaltó mientras sentía náuseas. Algo. Ella tenía que hacer algo. Agitando los brazos, sus acciones fueron inmediatamente leídas como resistencia. Cuando Riberia sintió que le pateaban las piernas y una mano de cuchillo golpeaba su nuca, se lamentó amargamente de la realidad. Desde una perspectiva exterior, parecía como si de repente se hubiera desplomado tal como lo hizo Finn, pero los pasos impresos en el suelo hablaban de otra historia. Al final, Riberia finalmente entendió lo que le había sucedido a Finn y luego lo experimentó ella misma. De demasiado rápido. Fue una velocidad abrumadora que derribó cualquier resistencia antes de que se pudiera usar magia o fuerza de bloqueo, hasta el punto en que lo fue si Riberia hubiera desaparecido desde el momento en que comenzó el partido. H. ¿Cuánto tiempo había pasado? Tiempos de canto rápidos, reflejos o no, ¿qué importaban? Un segundo, dos. Apenas había tiempo suficiente para poner los ojos en blanco y Riberia ya era capaz de atacar. Ridi. Cool. Hugo. S. Riberia apareció detrás de Finn y Riberia mientras colapsaban, moviéndose desde su punto inicial hasta su punto final en un instante y dejando un viento visible persiguiéndolo a su alrededor. Fue la primera demostración abierta del poder de Riders Godes pida diferencia de la brutalidad que Rider había mostrado en horario. Más bien, este método de combate era más fiel a la naturaleza de Rider. Solo cuando se enfurece emerge la bestia de la locura y la razón retrocede. Hubo muchas razones por las que el tendón más fuerte del cuerpo humano recibió el nombre de Aquiles, aparte de su historia de origen. Solo Atalanta en una carrera a pie era comparable a él. TCH, ¿ya terminaste? Rider golpeó el suelo con un pie, era el héroe más rápido y ágil de toda Grecia. Una vez resuelta la pelea de Rider, todo lo que quedaba era Archer y sus retadores, quienes pronto entrarían al campo de entrenamiento a través de la puerta de niebla de Iris. El silencio en el público se hacía cada vez más palpable. Ni siquiera hubo vítores ni susurros, solo un ruido apagado que continuó creciendo desde la aparición de Chirou. Luego estaba el arquero Heracles. Estar frente a un gigante de dos metros y medio no fue fácil. Con un cuerpo que ondeaba con fuerza y poder provenientes de pura energía mágica, la divinidad unió cada fibra de los músculos y la piel de Archer para crear un guerrero teñido de bronce con el torso desnudo. La energía en sí era de primera clase y exhibía una presión asfixiante que pesaba sobre la mente y el cuerpo. La mayoría de las personas que se habían alineado frente a Archer ya estaban sudando frío incluso antes de que Rider derrotara a sus propios rectadores. Una pena. Heracles tarareaba pensativamente, su larga melena de cabello negro ondeando al viento. Podía decir que la mayoría de los que se habían alineado antes que él se consideraban bastante fuertes, pero perder el impulso incluso antes del combate revelaba un valor débil, del cual el de Archer era extremadamente alto. Ninguna cantidad de contaminación mental o hechizo podría afectar sus juicios, e incluso entonces, confiaba en que su mentalidad eventualmente se abriría a paso. Para que uno sea digno de enfrentarlo verdaderamente en combate, necesitaría el valor de mirarlo a los ojos, de los cuales solo uno lo hacía. Campana Cranel. El patrón de estia que se había alineado con entusiasmo frente a Archer con el resto, fue el único participante que parecía ansioso incluso mientras la test de estia perdía el color en el fondo. Ah, entonces un acto impulsivo, concluyó Heracles. En lugar de ver la pelea actual como un boleto hacia la subyugación del dragón negro de un ojo al que estia se opondría con vemencia, Belle lo estaba viendo como otro de sus entrenamientos. La ingenuidad era inocentemente entrañable, pero la voluntad de seguir buscando a Heracles para mejorar fue una bendición a favor de Belle. En cuanto a los demás, Heracles recorrió con la mirada al resto de sus extraños competidores, descansándose en Otar de la familia Freya. A diferencia de la mirada casi cálida y de aliento que Heracles dirigió a Belle, la forma en que Heracles miró a Otar fue mucho más firme. De un vistazo, Heracles podía decidir si Otar estaba luchando por sí mismo o por orden de su diosa. Las opiniones fueron mixtas. La lealtad y la vacilación existían en la expresión de Otar, y era por eso que el aventurero más fuerte de horario no podía mirar a Archer a los ojos. En cambio, Otar estaba al tanto de cierta información que había escuchado de su diosa y que le estaba causando aún más confusión. Asombro, anhelo, autosugestión y determinación. Heracles pudo leer una multitud de emociones en el rostro de Otar, todas las cuales le dijeron a Heracles que Otar no estaba concentrado solo en el combate, un error fatal para un guerrero. Heracles arqueó una ceja y no dijo nada mientras Otar se acercaba sutilmente a él y le susurraba lacónicamente. ¿Zeus? Preguntó con un gorjeo en su tono. Heracles miró fijamente a los ojos de Otar y sucedió, permitiendo que la divinidad del rayo hablara por sí misma. El olor a ozono flotaba dentro de un área cerrada alrededor de Otar, la familiaridad era demasiado evidente ya que los miembros de la familia Zeus con los que Otar una vez había entrenado poseían una naturaleza similar de magia. La boca de Otar se cerró, recordando a los mayores a los que una vez y todavía admiraba. Al final, incluso su nivel aún tenía que alcanzar el nivel 9 anterior de Zeus y era. ¿Qué le faltaba? Conciencia de uno mismo más allá de la lealtad, dijo Archer, y nada más. Depende de él si Otar podría sacar algo de ahí. Otar se congeló, pero no había nada más que decir. Mientras Archer avanzaba hacia la puerta de niebla de Iris, listo para unirse a Rider y Shiro al otro lado con los otros retadores participantes. A partir de ahí, simplemente tomó su lugar y adoptó la conducta adecuada a la tarea que tenía por delante. ¿Iré a ti o tú vendrás a mí? Preguntó, observando cómo Otar, Bel y los otros retadores aparecían a través de la puerta de niebla y simplemente permanecían en su lugar. Los ojos de Bel brillaron en particular, y habiéndose acostumbrado a entrenar con Heracles, no mostró reservas a la hora de atacar. Al observar el entusiasmo de Bel, se formó una arruga en la frente de Heracles, al notar que Bel aún tenía que interiorizar la lección de Heracles sobre prudencia y sentido de batalla. Esta no era otra lección de entrenamiento, sino un duelo competitivo, y como dijo una vez el maestro Quirón, Pancration debía atacar sin piedad la debilidad. Era una falta de respeto en cualquier duelo reprimirse ante un retador. Ese principio fue inculcado tanto en Heracles como en Aquiles por Quirón. En el momento en que Bel juzgara mal la atmósfera, sería el momento en que tendría que aprender las consecuencias. Suspirando para sus adentros, Heracles se abstuvo de sacar su arco o su espada y, en cambio, colocó su dedo o índice derecho contra su pulgar. Al ver la pura confusión que cruzó el rostro de Bel, el niño debió pensar que Heracles estaba jugando con él. Sin embargo, la realidad fue otra. Archer estaba tratando de no matarlo, ya que todo el cuerpo de Archer era un arma debido a la naturaleza de su pasiva mano de dios noble fantasma. Hacer una pausa a mitad de la carga para abrir la boca y pedir una explicación fue el último error de Bel. Este compromiso fue la consideración de Archer para que este observara desde lejos. Sin otra palabra, la mano derecha de Archer apareció frente al rostro de Bel, antes de pasar su dedo o índice por la frente de Bel. Una explosión en miniatura resonó cuando el impacto generó una onda de choque en miniatura que formó un anillo de viento sobre la cara de Bel antes de que saliera volando. Cayendo sobre el campo de hierba a cierta distancia, gimió cuando la ilusión de que su alma abandonaba su cuerpo se escapó de su boca. Bebel. Archer fingió no escuchar la voz de Estia resonando de alguna manera desde horario hasta su ubicación actual. Su tía mima demasiado a Bel. Solo con dificultades podrá convertirse en un guerrero fuerte. Además, Caster podría arreglarlo. Un buen guerrero siempre tiene su parte de cicatrices de batalla. Volviendo su atención a Otar y los demás, Heracles desenvainó su imponente hacha espada y vio a muchos rendirse repentinamente. Si un simple movimiento de su dedo tenía suficiente poder para arrojar a alguien del tamaño de Bel sobre las colinas y las llanuras, se estremecían ante lo que Heracles podía hacer con una espada. Solo Otar permaneció, encadenado por las órdenes de su diosa, su lealtad y el creciente deseo de demostrar su valía. Una espada, decidió Heracles conceder algo de margen de maniobra, haciendo un gesto de que permitiría un golpe libre. Otar tragó, con las palmas sudorosas. Si Rider había terminado su combate en un instante con su velocidad, Heracles era exactamente lo contrario. Otar tenía todo el derecho a preocuparse por sus posibilidades de sobrevivir a un golpe de Heracles, pero la propuesta de Heracles al menos le daba una oportunidad. Otar estabilizó su respiración y maximizó la energía mágica que fluía de su falna suministrada por su diosa Freya. La arrogancia fue la perdición. Aunque Otar se consideraba un novato en comparación con las potencias de las antiguas familias Seussiera, sabía que ni siquiera ellos podían ser descuidados con el golpe de pleno poder de Otar. No te arrepientas de esta elección, murmuró Otar, con fuerza en su agarre. Arquero no dijo nada. Con las venas abultadas, Otar canalizó su fuerza monumental capaz de dominar enormes monstruos con una resistencia mínima, todo en este único golpe. Yldis Vini. Otar encantó su arma con magia superfortalecedora que cubrió la hoja con un tono dorado. Vanarganture. Otar continuó puliéndose, esta vez, su cuerpo experimentó una bestialización. Sus uñas se convirtieron en garras afiladas, su cabello comenzó a alargarse y sus ojos se agudizaron en una mirada salvaje. Brevemente, Archer endureció su expresión mientras evaluaba el nivel de divinidad y magia que Otar estaba demandando para mejorarse. Rango B superior, concluyó Archer antes de asentir con la cabeza. Ven, hizo una seña Archer, sacando el pecho y levantando el brazo con la espada para tomar represalias. Archer permitiría que Otar atacara, pero eso no significaba que no devolvería el golpe inmediatamente después. No, más bien, Archer ya estaba en condiciones de maximizar su ataque de represalia hasta el punto de irritar a Otar. La bestialización desgastaba el razonamiento lógico, pero Otar, gracias al entrenamiento, tenía un control razonable para enojarse. Lo que Heracles estaba haciendo no era más que una provocación a los ojos de Otar. Archer no había levantado ninguna defensa contra Otar, insinuando que su ataque no valdría nada. La opinión de Otar sobre Archer finalmente se consolidó. De todos los miembros provenientes de Zeus, Archer era el más arrogante. Y el orgullo viene antes de la caída. La fatiga mental de Otar disminuyó violentamente cuando puso todo su poder, pero el resultado habló por sí solo. Otar golpeó como un rayo, su movimiento generó una onda expansiva de poder que atravesó el suelo en ruta hacia la posición de Archer. Apuntando al amplio pecho de Archer, Otar hizo una expresión de satisfacción cuando su experto manejo de la espada le aseguró un golpe directo. Su espada aterrizaría en el pecho desnudo de Archer y sonido metálico. Chispas chirriaron cuando la fuerza del cuerpo de Archer por sí sola, su carne y huesos, repelieron todo daño. La onda expansiva del ataque creó un viento cortante que continuó detrás de Archer y abrió un valle de tamaño modesto en la tierra. Sin embargo, eso no era lo importante. Armadura. Atónito, las pupilas de Otar se dilataron con incredulidad mientras miraba el punto en el que el filo de su espada hizo contacto con el cuerpo de Heracles. Mano de Dios. Los doce trabajos era el noble fantasma oculto de Heracles que siempre estuvo activo. Representando la leyenda de los doce trabajos en la leyenda de Archer, él era un espíritu heroico que tenía vidas equivalentes a sus tareas completadas. Por lo tanto, tenía doce vidas y un cuerpo inmortal que rechaza cualquier ataque por debajo de los parámetros de sirviente de rango A. Y el rango importa. Si un ataque de rango se tuviera el poder de un ataque de rango A, Gotahan iría más allá de las reglas de la realidad y anularía el daño del ataque a cero. Además, obtendría un 100% de resistencia a cualquier ataque que le hubiera quitado la vida. Lamentablemente, por el ataque de Otar. Su rango es demasiado bajo, murmuró Heracles antes de que su brazo con la espada cayera sobre Otar. Otar no pudo comprender el significado, pero poco importó cuando la espada de Archer cayó. Apenas capaz de colocar su espada en el medio para defenderse, la Fuerza Pura abrió cráteres en el suelo y presionó a Otar con fuerza. La durabilidad del cuerpo de Otar se convirtió a la vez en una bendición y una maldición, ya que el impacto raspó sus huesos, movió sus entrañas y lo enterró en un montón de escombros. Si no hubiera sido por Heracles mostrando misericordia y sacando la forma inerte de Otar de la pila, Otar se habría asfixiado hasta morir. Un esfuerzo valiente, reconoció a Heracles con la voluntad de atacar. Pero falta juicio. Contra una bestia o un monstruo al que no tienes oportunidad de enfrentarte, no es el poder o la habilidad lo que gana, sino la inteligencia y el ingenio. La oferta de un golpe no fue solo para ti. Heracles arrojó a Otar en dirección a los otros retadores que ya se habían rendido. Deberías haberlos persuadido para que compartieran su divinidad y aumentaran el rango de tu ataque. Solo, esperando a su próximo adversario, nadie volvió a desafiar a Heracles. El plan había sido sencillo para inspirar confianza en la subyugación. Sin embargo, los planes nunca parecieron salir según lo previsto. Rascándose la nuca, Shiro hizo contacto visual con Reader y Archer en sus respectivos campos de entrenamiento con cuerpos gimiendo y personas apenas conscientes. El efecto de su actuación fue efectivo según las expresiones de sus retadores, pero tanto Reader como Archer habían terminado las cosas demasiado rápido. Parte de la naturaleza del plan era montar una especie de espectáculo para demostrar su capacidad. Ser llamativo era lo mejor, y por eso Shiro había optado por imágenes fuertes en su trazado en lugar de solo mostrar uno o dos noble fantasma. El problema eran Archer y Reader, ambos enseñados por el entrenador de héroes, Chiron. Ninguno de los dos se contuvo respecto a las lecciones de su maestro. En lugar de una demostración de sus capacidades, solo se reveló una fracción de lo que eran capaces de hacer para enfrentarse al dragón negro de un ojo. Todo lo que los dos mostraron fue una velocidad y fuerza monstruosas, hasta el punto de que Shiro estaba despertando más interés con su rastreo que los dos y sus habilidades. Por supuesto, Shiro había demostrado que no era solo un herrero que proporcionaría equipo, pero eso no significaba que su papel principal hubiera cambiado. Reader y Archer serían parte de los principales atacantes del dragón, y su monstruosa velocidad y poder solo podrían llegar hasta cierto punto contra el objetivo de una gran búsqueda. Necesitaban mostrar más, pero no quedaba nadie ni estaba dispuesto a enfrentarlos. Oye, grandullón. Reader interrumpió el hilo de pensamiento de Shiro, cuando de repente llamó a Archer. Una sensación de hundimiento entró en el estómago de Shiro de repente. Él sabía. Simplemente sabía que se avecinaba un dolor de cabeza. Ponte detrás de mí. Ahora. Shiro rápidamente corrió y reunió a los retadores derrotados detrás de él mientras la energía divina comenzaba a crecer en el área. Los relámpagos se retorcían en las nubes y la humedad se acumulaba para señalar la tormenta que se avecinaba. No, tal vez fue inevitable desde el momento en que Aquiles y Heracles, los héroes más venerados de la leyenda griega, fueron convocados a la vez. Reader había estado ansioso por hacer esto desde el principio. Solo había estado esperando la oportunidad. Determinemos quién es mejor entre nosotros. Reader tenía una sonrisa viscosa mientras convocaba su lanza y la apuntaba a Archer. Peor aún, por principio de honor como griego. Archer no se negó y finalmente sacó su arco. La imagen de un relámpago radiante brilló naturalmente sobre la espalda de Archer en correlación con su poder divino. Por el contrario, el símbolo de una estrella y un fin flotaba sobre el de Reader. Barra, barra. Mirando tontamente el símbolo de Zeus que apareció, un anciano que observaba desde horario se tambaleó en su lugar, mientras cierta diosa del agua juntaba sus manos y hacía trampas sin reservas al enviar su poder divino a través del vínculo que compartía con Reader. Sin darse cuenta, los dos estaban uno al lado del otro. Gracias por leer. Novela web gratuita. De apostate in green fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en web novel y en la página principal del usuario, dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Héroe y espada. Patreon.com, barra oblicua, Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legaki Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.seon barra dp barra b08bddgn7z. ¡Gracias por ver el video!